¿Te gustan los juegos del hambre? Pues esto te interesa. Como ya sabéis, los juegos del hambre, balada de pájaros, cantones y servientes, ya está en el cine. Y en este vídeo te voy a explicar 4 curiosidades de la película. Alerta que se vienen spoilers. La prima de Snow, que ha aparecido bastante en esta película, ya ha aparecido en anteriores películas. Y os preguntaréis ¿Quién? Pues Tigris es nada más y nada menos que la prima de Snow. Se ve que fue estilista, pero a Snow no le terminó de gustar que se pareciera tanto a un tigre y decidió quitársela del medio. Aunque hay muchos guiños a lo largo de la película de Katniss, uno muy evidente es cuando Lucy Gray es elegida como tributo y hace la increíble reverencia que hizo Katniss. Espectacular. Ya sabemos por qué la obsesión de Snow ante las rosas blancas. Y es que nada más y nada menos que es que su madre tenía un pañuelo que olía a rosas. Al final termina envenenándose todo y evidentemente pues utilizaba el olor de las rosas para enmascarar ese veneno. Y por último, la canción del árbol del ahorcado. Esa canción que dice Asís cuenta la historia sobre el árbol donde se ahorcaron tres personas y que canta Katniss también en sus películas. Pues aquí sabemos que la compositora fue Lucy Gray.